Al frente del departamento de plazas y mercados, lleva a conocer que se está trabajando ya en lo que será el operativo de Semana Santa con los comerciantes. Destacó que uno de los puntos muy importantes es que no se va a permitir trabajar al ambulantaje foráneo. Ya tenemos lo que es la programación de lo que son las guardias, para poder estar cubriendo lo que es la parte aquí urbana de la ciudad, en el sentido de la venta de lo que son algunos vendedores ambulantes que se instalan en algunas de las calles, para estarlos resguardando y más que todo regularizando, que no estén absorbando vías públicas, peatonales o hasta de higiene. En el sentido de que estén unas áreas establecidas que es a un lado del mercado hidalgo, ahí tenemos ese espacio para lo que es todo el tianguis cuaresmal. Y también se viene lo que es la venta de Domingo de Ramos y todo ese tipo de cositas, ya están programadas para poder estar regulando. Ya platicamos también con la delegación, hubo un acercamiento días atrás por parte del coronelado de servicios, el licenciado Luis Roberto Bonilla y su servidor, en el sentido de cómo vamos a trabajar en conjunto, tanto lo que es la delegación, los comerciantes y lo que es el departamento de plaza y mercados. Se va a tener una revisión no muy fuerte por aquellos rumbos, porque realmente ya lo manejan más lo que es la delegación con sus inspectores, pero vamos a ir de apoyo para la persona que no quiera entender, pues ya causar lo que corresponde en cierta notificación y llevar lo que es el sustento legal. Es lo mismo, son 23 pesos, son 23 pesos por cuaresmal, lo que se establece normalmente son 18, pero ya en la ley viene estipulado lo que es tianguis de cuaresmal en 23 pesitos, igual va a ser para todas las personas que lleguen nuevas y usen o tengan el uso de suelo, se va a hacer ese cobro. Sé bien que de repente se vienen los ambulantes foráneos, igual hacer el conocimiento que me ayudaras en el sentido de hacerles conocimiento, no hay permiso para lo que es ambulante foráneo, el código municipal no nos lo permite, entonces vamos a estar muy enfocados a eso, de que toda la persona que viene de afuera se le va a atender como corresponde y con respeto, pero si no se le va a poder permitir trabajar. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez.